En el día de ayer el señor gobernador firmó un convenio con la empresa Winol. Este viene de una articulación de varios sectores, el sector privado por la empresa, lo que es el sindicato también participó de la firma de este convenio, como así también el Ministerio de Trabajo. Realmente estamos muy contentos, es un camino que veníamos desarrollando en conversaciones desde el principio de año. La mirada está puerta en un trabajo en conjunto, en lo que tiene que ver con la certificación de competencias laborales, como así también en la formación y en la inclusión de mano de obra local de manera programada y articulada con la empresa Winol. ¿De qué se trata el convenio específicamente? Sí, del fortalecimiento de competencias laborales, esto es certificar al trabajador de acuerdo a la competencia en el trabajo, en el puesto de trabajo, aquel que no cuenta con la certificación. Eso es un trabajo que ya empezamos a transitar con la empresa Winol. Estuvimos el día viernes reunidos con la gente del Ministerio de Trabajo de Nación mediante un Zoom, ya pensando y proyectando todo el mapeo y el relevamiento para poder llevarlo adelante, como así también la inclusión de manera progresiva de mano de obra local. Además de esta primera etapa con esta empresa, ¿la idea sería aplicar este convenio con distintas empresas? Sí, la mirada está puesta en todos los sectores, de a poquito vamos a ir trabajándolo. Este es un comienzo excelente que nos marca un camino a seguir desde la gestión del gobernador. Después de la firma del día de ayer, ¿cuándo iniciaría a colocarse en práctica? Sí, nosotros ya estamos trabajando, estos son proyectos que se tienen que realizar, que hay que trabajarlos. Estamos trabajando todos los días en incluir los distintos puestos laborales y en los relevamientos que tenemos que hacer para saber cuáles son las capacitaciones o las formaciones que vamos a incluir progresivamente en este acuerdo que se ha firmado de mano de obra local. ¿Cuáles van a ser las formaciones? ¿Qué tiempo, digamos, también va a llevar que estas personas estén calificadas de acuerdo a los estándares de la empresa y poder incluirlos como mano de obra local? Gracias. Gracias.